Enfrente a Sebastián Rivac, él es argentino, nacionalizado israelí en 2017, abogado con especialidad en derecho agropecuario, actualmente trabaja en AgriTask y es director de negocios para la TAM. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Antes de todo, gracias por escuchar y estar un ratito con nosotros. Como decía la presentadora, yo soy Sebastián, trabajo en AgriTask, vivo en Israel, soy argentino, de la abogacía me fui a la agricultura, las cosas de la vida. Y bueno, hoy estoy acá presentando nuestra empresa, qué es lo que hacemos, viene relacionado lo que comentaba recién Adolfo con la gente de los chicos de Israel. Somos una empresa de tecnología, nosotros incorporamos tecnología al agro, le damos una herramienta a los productores para que puedan optimizar su producción. Nosotros estamos desde el 2010 trabajando en Israel, nuestra empresa se creó, trabajó en universidades, en el propio Estado, recién en el año 2015 salió al mercado. Bueno, somos más de 80 personas trabajando, tenemos 800.000 hectáreas a nivel mundial. Nosotros detectamos cuál es el problema, cuáles son los problemas que hay hoy en relación al agro o a los productores. Nosotros vemos que podemos optimizar las prácticas de trabajo, por estudios que hemos hecho, consideramos que casi todos en general, en el agro se está produciendo un promedio del 60% de su potencial, algunos más, otros menos, no voy a determinar quién hace mejor o quién hace peor. Lo que sí sabemos es que se puede optimizar, nosotros como tecnología, como herramienta tecnológica, estamos convencidos de que ustedes son los que conocen el cultivo y cómo trabajarlo. Nosotros no, nosotros somos una plataforma, en lo cual sí lo que sabemos hacer es ayudarle a ustedes a que este 60% pueda subir mucho más. Creo que ayer estaban hablando del grave problema que hay, que cada vez hay más demanda con las mismas, con la misma cantidad de tierra y demás, nosotros lo que proponemos es que suba ese 60% ya sea tanto en cantidad como en calidad para el productor. Lo que es la causa principal, las responsabilidades, la toma de decisiones, la poca visibilidad que se tiene hoy en el campo. Los datos agronómicos muchas veces son incompletos, son limitados, como hablábamos recién con Cintia, ya sea plagas, enfermedades, malezas, ustedes la conocen, ustedes saben qué es lo que tienen, cómo se trabajan y los costos que eso produce para poder eliminarlo o por lo menos reducirlo. Los datos disponibles y hay empresas que tienen mucha información, como decía Adolfo, que tienen automatización, que tienen robótica y lo que hacemos nosotros todos estos datos, interpretarlos en la plataforma para que pueda ser mucho más sencillo a la gente que trabaja. Básicamente en esta presentación, en esta pantalla, está todo lo que hacemos nosotros. En la primera parte lo que nosotros hacemos es generamos la toma de datos primarios. Agritas lo que logró es generar una app que trabaja en cualquier teléfono inteligente, en lo cual cargamos los datos de campo. Hoy algunos ya tienen, no sé cómo trabajan ustedes, pero algunos ya trabajan, otros no, pero se está digitalizando todo el proceso de campo para la app al teléfono. Yo más adelante voy a presentar, pero básicamente se carga en un teléfono, lo mismo que se hace en una planilla Excel, se sube a la información, es muy fácil, es muy preciso, digitalizamos todo eso, porque es la misma información que está en papel, la pasamos al teléfono. ¿Cómo trabaja eso? Tanto online como offline. Creo que en México o en gran parte de México también no hay señal en todos los campos o en todas las parcelas de red de 4G, 5G, depende de la zona donde estén trabajando. Nosotros logramos trabajar eso en forma que se geoposiciona en la tablet o el teléfono y al momento que llega un lugar con señal o un lugar con Wi-Fi, se carga toda la información a la plataforma y se geoposiciona de dónde estuvo el trabajador, el scout o el ingeniero trabajando. Entonces de esa manera nos vamos a referenciar. Toda esta información, que es la que ya tienen ustedes, que ya están cargando, se la digitalizamos y la cargamos. ¿Qué es lo que le sumamos nosotros? Nosotros recopilamos información de diferentes datos, de sensores, de satélites, servicios de terceros, ahora les voy a pasar a mostrar mucha información que hoy muchos pueden tener en forma separada o no. ¿Qué hacemos nosotros con esta información? También la subimos y la procesamos en nuestra plataforma. Quiero que quede claro, lo que hacemos nosotros es sumar capas de información a cada una de las parcelas que ustedes ya están trabajando. Vuelvo a repetir, ustedes saben y saben lo que están produciendo. Lo que hacemos nosotros es sumar información a ese lote, a ese polígono o como ustedes lo llamen. Toda esa información ustedes la van a poder tener en una visualización en tiempo real desde la plataforma, de cualquiera de los lotes, de cualquiera de los trabajadores, de cualquiera de los ingenieros, ya sea lo que están planificando. Entonces de esa manera van a poder hacer un análisis de todo lo que está pasando en diferentes capas de información como lo que estuvimos viendo recién. Y podemos tomar mejores decisiones y mucho más rápidas. Nos han pasado en campos en Argentina que por tema de lluvia o por tema de movilidad cargan un informe en el campo en una planilla Excel. Y bueno, hasta que van a la casa, hasta que vienen, son dos o tres días o cargaron. Cuando llegó la persona que tenía que tomar una decisión, pasaron tres, cuatro días. Y esa información hasta que se tomó una decisión de qué es lo que hay que hacer, demoró otro tres, cuatro días. Que es lo normal en lugares que por ahí donde, no sé, a veces los caminos no son buenos o no hay ripio o no sé, hay muchos inconvenientes. De esta manera es online. Vieron el problema en el campo, lo cargaron y tuvieron la solución a la plataforma y automáticamente a través de la misma app dicen qué es lo que hay que hacer y quién lo tiene que hacer. Bueno, recopilar información, se asignan tareas y hay un seguimiento de tareas en la plataforma que se va teniendo de acuerdo. Cómo van trabajando cada uno de los productores, cada uno de ustedes en el campo. Volviendo a lo que decía, ven las pantallas acá. Esto es la nuestra. Todo esto que está, que es mucho más sencillo a veces que el Waze. ¿Conocen lo que es el Waze? Todo el mundo, yo siempre digo lo mismo, mi papá tiene 75 años, es de campo y él nunca quiso usar Waze y sabía llegar de su casa a su trabajo todos los días y dijo, ¿para qué quiero Waze? Cuando empezó a ver la utilidad del Waze, que ganaba tiempo, ganaba plata, no lo dejó de usar. Yo creo que esto es igual. Ustedes saben cómo caminar y cómo trabajar sus cultivos, más que nadie, más que nosotros, más que Adolfo, más que cualquiera de los que queremos inyectar tecnología. Lo que sí estamos convencidos, que una vez que empiecen a probar esto, porque nos pasó, yo trabajo en todo lo que es Latinoamérica, yo voy desde México hasta Argentina, yo soy argentino, en todos los campos, una vez que empiezan, no lo dejan. Hay que acostumbrar, es como los teléfonos, es difícil al principio utilizarlo o aprender a manejarlo. Por una vez que se empieza a trabajar, ya no lo podés dejar de usar. Todo esto que ven acá son las pantallas que cada uno de los productores tenían en las planillas Excel en los campos cuando iban a caminar. Entonces, los ingenieros agrónomos, ¿qué es lo que hicieron en estos proyectos? No sé qué proyecto es, pero bueno, creo que es Brasil este proyecto. La información que tenían en planillas Excel, la pasaron al teléfono. La gente, ya sea ingeniero agrónomo, scout, tractoristas, en el caso de ustedes, a veces hasta la gente de la mano de obra que va y saca una foto, un mango, y automáticamente carga el problema del mango y demás, automáticamente todo eso se pasó y eliminó el papel. Llevo un tiempo en empresa, porque llevo uno o dos años, en lo cual el papel quedó como backup, porque tenía miedo la gente en decir qué pasa si la nube se pierde la información. Entonces, en ese caso que hicimos nosotros, tengan el papel. Cuando el papel quedó obsoleto, el papel, hablo de las planillas de campo, los trabajos, porque generamos nosotros planillas automáticas, pasaron automáticamente a usar esto. Hoy por hoy, este campo puntual, si no me equivoco, tiene 192.000 hectáreas con nosotros. Es el campo que está trabajando, se llama el Tejar, el Tejar es en Brasil. 100% de su producción está trabajando con nosotros en cultivo extensivo, en algodón, en diferentes cultivos. Y todos, inclusive hasta los tractoristas, tienen la app en el teléfono y tenemos nosotros un detalle de lo que van haciendo día a día y es como un Big Brother para nosotros. Esto es con respecto al riego, también, como nosotros tenemos un poco como el trabajo que estaban haciendo los chicos que presentaron recién, día a día, de cuánto está lloviendo por columna, por lotes, en caso de que tengan muchas parcelas ustedes, nosotros podemos tener detallado y podemos tener todo bien ordenado, día por día, milímetro y toda la contingencia. Esto es un caso, en Brasil también, de cómo gente trabajando con nosotros, esto es el picudo, en el algodón, es, diríamos, su peor enemigo. No sé si conocen con respecto a ese cultivo. Empezaron a trabajar con nosotros en el año 2016. Nosotros detectamos, a través, que ahora lo voy a mostrar, de imágenes satelitales, detectamos cuáles son las zonas de mayor influencia y fuimos trabajando en el 2017, se fue atacando y llegamos al 2018, que fue el año pasado, y bajamos a esto. Básicamente, ¿qué es lo que lo quiere contar? Cuando llegamos a trabajar con el tiempo, toda la información que se va cargando, o capa de información sobre cada uno de los terrenos, nosotros podemos ir optimizando el cultivo. ¿Qué quiere decir optimizando? En este caso, fue cantidad, y ganó mucha plata esta empresa. Pero no solo cantidad, fue calidad. Y cuando llegó a la calidad, llegó la certificación, que hablaron los anteriores. Cuando llegó la certificación, llegó la exportación, y bueno, no es que no la tenían, pero en este cultivo, puntualmente, en este campo, no lo tenían. Y gracias a la tecnología o a poder llegar a ver cosas, en el transcurso del tiempo, lograron muchas ganancias y mejorar su producción. Nosotros trabajamos en Agritas, incorporamos todo tipo de información, somos una plataforma muy, muy flexible, yo lo hago sencillo, somos como un traje a medida, no es que vamos y compramos un traje, sino que lo hacemos para nuestro cliente, y nos adaptamos. Puede ser un cliente, tenemos un cliente en Rosario, Argentina, de Pecán, que tiene 15 hectáreas, y tenemos un cliente en Argentina, de cultivo extensivo, más de 200.000 hectáreas, que son los grobos, no sé si han escuchado hablar. Y para los dos clientes tenemos la plataforma, son totalmente diferentes. Nosotros nos adaptamos y nuestro cliente tiene, nosotros tenemos una persona que está a las 24 horas del día en Israel trabajando para el cliente. Esta información, nosotros trabajamos con drones, con aviones no tripulados, no son nuestros, es información que nosotros sumamos a la plataforma, en lo cual toda, es una capa más de información sobre cada uno de los cultivos. En el caso del mango, lo cual requiere, por ahí, más que una imagen satelital, porque la imagen satelital, que son NDVI, como explicaba Adolfo, o NWI, en lo cual nosotros podemos ver el estado fenológico del cultivo. En este caso, lo que nosotros podemos ver, por periodos, cómo está creciendo. En el caso del mango, lo que podemos ver con las imágenes es el estado de la copa, el tamaño. Y como vemos el estado de la copa, podemos ver, obtener un promedio de cuántos frutos hay en cada uno de los árboles y así se va trabajando, como se explicaba, todo con imágenes satelitales. A esta información, le sumás los drones o avión no tripulado que va pasando sobre cada uno de los cultivos, ahí lo que hacemos nosotros, como alcanzan a ver acá, es poder determinar y analizar planta por planta. O sea, es una capa más de información, aparte de una imagen satelital. Algunos la tienen, otros no la tienen. Lo que nosotros hacemos, aquella persona o aquel productor que tenga hoy imágenes satelitales o drones, nosotros las subimos a nuestra plataforma. Nosotros trabajamos e integramos también lo que es telemetría. Lo que es la telemetría, nosotros hoy trabajamos con cualquier compañía, como por ejemplo hoy Yondir. No sé si ustedes trabajan o no con Yondir, pero Yondir tiene un centro de operaciones donde todos los tractores modernos, toda la información de qué es lo que hacen en campo, quién lo maneja, la velocidad, cuánto hicieron, toda esta información está hoy en el centro de operaciones de Yondir sobre los tractores más modernos. Ahora voy a explicar qué pasa cuando tienen por ahí maquinaria más vieja. Pero para solamente contarlo, toda esta información automáticamente Yondir, porque nosotros tenemos convenios con ellos, lo pasan a nuestra plataforma. O sea, toda la información que estuvimos viendo de imágenes satelitales, drones, es una capa más de información que la está dando el tractor mismo. Y nosotros tenemos una trazabilidad y los parámetros que va haciendo el tractor. En este caso podemos tomar velocidad, inclusive con alarmas. Cuando pasa a una velocidad que se ponen los parámetros en la plataforma, lo cual, no sé, 18 mínimas o 22 máximos, y si va a 16, nos genera automáticamente una alerta y llega el teléfono de la persona encargada para avisar. ¿Qué quiere decir? Que algo está pasando con ese tractor en ese cultivo, porque no está yendo a la velocidad. Entonces, tiene un costo mayor porque está desperdiciando un fertilizante o está desperdiciando el producto que está produciendo. O al revés, si lo pasa más fuerte, está pasando menos cantidad que la que tiene que pasar. También genera una alerta. Todo eso lo está mostrando. O esto un poco está relacionado, lo que es información de NDVI, que es la información de la imagen del satélite, con lo que es irrigación, en lo cual cada uno de los puntos se hace una... bueno, nosotros lo que hacemos a la imagen es procesar la imagen en cada una de las parceras o los plots para poder determinar estado de humedad de suelo, estado fenológico de la planta y demás. Estas son estimaciones de cosecha y mapa de post cosecha y demás. Primer punto, nosotros vemos la información que todo el mundo ve. Como yo explicaba, nosotros trabajamos con dos satélites, Landsat y Sentinel. Ambos son satélites, uno se sale de Estados Unidos y otro de Europa. Tiene un periodo entre 4 y 8 días para dar la vuelta, cada uno. Eso da que nosotros tenemos una fotografía, como trabajamos con los dos, incorporado y sin costo, porque hay otros satélites que sí tienen costo, pero estos no tienen costo. Nosotros lo que hacemos es tener esta fotografía. ¿Qué es lo que hace Israel hoy? Es procesar esta foto de esta manera. Entonces, te va marcando en el mismo cultivo, en la misma parcela, diferentes colores. Estos colores son colores predeterminados entre agritas y el productor. Entonces, vemos que hay un verde oscuro, verde claro y el rojo. No quiere decir que el rojo sea malo. Aclaro, este cultivo fue muy, muy bueno, fue exitoso. No fue óptimo. Estamos hablando de que no llegamos al 80 o 90% que ellos quieren llegar para trabajar con nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos esta imagen, que es la segunda etapa, marcamos los puntos que queremos evaluar. Eso lo hace la plataforma. Y automáticamente le llega el teléfono al scout de campo y le dice a dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, va la persona encargada de ese lote y toma muestras, según lo que nosotros le estamos pidiendo. A esa muestra, nosotros, diríamos, la cargamos una información más. Al cruzar los datos con empresas como John Deere o AgroThings, que son sensores de campo de los tractores, le sumamos una capa más de información. A esta, le sumamos esta. Esto está así rayado, no porque esté mal hecho, sino porque, diríamos, había dos tractores acá. Uno de John Deere y otro que no tenía el sistema de gestión. Entonces, por eso queda rayado. Y también jugamos con los colores. El mismo lote, en tres etapas. Hoy, con mucha información, casi todos tienen esta foto, porque es gratuita, porque cualquiera puede bajar desde Google o de cualquier satélite una foto satelital. Eso está clarísimo. Lo que logramos hacer es procesar cada una de las imágenes en cada uno de los lotes. Cuando hablamos de los modelos agronómicos, nosotros podemos decir que tenemos que sumar mucha información para tomar mejores decisiones. Agrita es lo que logró, e integrar sensores, sistemas económicos, sistemas de meteorología, maquinaria, y así como les comentaba recién de John Deere, que le estoy haciendo publicidad gratis, si hay alguien de John Deere acá, también. Todas estas empresas, hoy por hoy, ya están integradas con nosotros. Están trabajando. Están los chicos acá, me parece, en el stand de David. Yo los fui a visitar. Cualquier sesor David, en lo cual se cargan en los campos, esa información está en nuestra plataforma para tomar la decisión. Cuando hablamos de IBM, IBM hoy es una de las estaciones meteorológicas más grandes a nivel virtual, una estación meteorológica virtual, en lo cual cuenta con millones de puntos y satélites. Por ahí, para el mango, puede ser un poco más complicado y hay que buscar sensores como David, que son más personalizados por el tipo de cultivo. Trabajamos con, integramos con SAP, sistema de administración. ¿Qué quiere decir? Todos los costos que los chicos decían o que escuchaban a través de la presentación, de agua, de mano de obra, cuando ustedes tienen mucho personal trabajando y mucha mano de obra, cómo nosotros podemos, a través de la plataforma, reducir esos costos, teniendo un control del personal con la aplicación, a lo cual genera dónde está, qué es lo que hizo, quién fue a trabajar, qué tipo de trabajo hizo y demás. Esto un poco relacionado al dinero y a los tipos de variedad, esto es de una variedad de soja, en lo cual nosotros podemos determinar por área, cantidad de hectárea, cuánto se gastó en insecticidas, fungicidas, sobre cada una de las parcelas y cómo con Agrita, al final, me dieron muy poco tiempo porque todos hablaron mucho, cómo fueron reduciendo los costos para poder tener y optimizaron a nivel económico cada una de sus parcelas. Este es un ejemplo en lo cual se mostró cómo se aumentó un 8% a esta empresa. Con Agrita le dio 1.1 millones, en lo cual con nosotros del 2008 al 2017, ojo que son empresas que ganan mucha plata y le van muy bien. No es que son malas y ahora pasan a ser buenas. Lo que sí nosotros optimizamos y buscamos el punto, lo cual que con Agrita en el 2018, en su primer temporada con nosotros, ha levantado 77.6. ¿Qué es lo que somos nosotros? Monitoreamos el campo en una forma más rápida, una forma muy, muy estructurada, porque no hay lugar a error técnico o error humano. El control sobre los exploradores, no sé cómo lo llaman acá, scout, exploradores, o la gente que va a campo. Mejora el tiempo de respuesta a los problemas, que es un poco lo que decía al principio de la presentación, que no hay que esperar dos o tres días hasta que esa información llegó en papel y nosotros dimos la orden, sino que como trabajamos en forma online, automáticamente esa información dio, entonces mejoramos en tiempos reales el problema. Bueno, tenemos relación mucho más estrecha con todos los productores de bajo rendimiento y bueno, con el tema de productos químicos y productos no permitidos, en la plataforma que también hablaron al principio, no me acuerdo si o de o ayer, generamos alertas sobre cada vez más cuando hacen certificación o cuando se exportan, lo cual a veces en la diaria el productor tiene muchas cosas en su cabeza, muchas, muchas cosas. Entonces dice, bueno, va a ir tal avión o tal persona a fumigar tal y tal producto. Yo eso no lo sé, yo soy abogado, pero diríamos la persona que lo sabe, sabe que tiene que tal producto está dividido en muchos componentes, tal componente se puede o tal no, o tal componente de tal producto puede generar que no me dé una certificación o no pueda exportar. Entonces generamos sistema de alerta porque al momento de cargar o la persona encargada de cargar ese producto le va a generar si puede o no puede y si no puede va a generar alerta para que no lo haga. Y modelo de estimación de rendimiento para a través del tiempo mejorar la propuesta de trabajo de cada una de las personas en cada uno de los polígonos. Un poco lo que yo decía al principio, nosotros somos como un traje a medida, nosotros no, cada cliente es especial y cada cultivo es especial. De esto somos totalmente ajustables ya sean los procesos, los parámetros, umbrales de trabajo porque es muy diferente una empresa que puede incorporar tecnología y sacar equicantidad de personas y bueno, ahora tengo 35 trabajadores menos o aquellas que dicen no, nosotros trabajamos en un lugar en lo cual necesitamos la mano de obra porque vivimos en una zona que viven de nuestro campo. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ese tipo de umbrales. Trabajamos con cualquier tipo de equipo, nosotros integramos toda la información, ya sea información que en el árbol que está diciendo cómo crece o no crece, cómo sale el mango, inclusive podemos integrar hasta trabajo de post cosecha. Ágritas lo que tiene es que nosotros hacemos una trazabilidad en el producto, que es una trazabilidad desde el día que nace la planta o se planta o se trasplanta como ustedes vayan trabajando hasta el momento que está en góndola, nosotros la idea es generar que cuando se acerquen a la góndola, como hablábamos hoy los chicos más jóvenes con su teléfono puedan sacar una foto y puedan poder determinar quién plantó, qué producto está. Hoy, hoy en la realidad, yo no lo hago mucho, pero mi familia sí, voy a la góndola y veo si está vencido o no el producto, que es lo básico. A ver, ¿compró el pan? ¿Está vencido? No, ¿está vencido? Lo compro. Creemos que está cambiando, hay grandes empresas con nosotros que ya nos pidieron tener un código de barra o alguna como vayan trabajando, lo cual, al momento que les saqué una foto en el teléfono, puedan determinar toda la trazabilidad del producto. Cuando habla de trazabilidad, ¿quién lo plantó? ¿Qué tipo de producto químico? Podemos decir cómo fue transportado, cuántos días duró en transporte si fueron 25, cómo llegó si fue congelado todos los datos que se fueron sobre el producto en sí, que también creo que es lo que se viene para el producto del mango. Si generamos informes, todo tipo de informes, de acuerdo al área de que esté trabajando, ya sean productores, ya sean la gente de campo, ya sean agrónomos, cada uno puede tener su productor, la gente contable también, entonces pueden evaluar costos y trabajar los costos. Trabajamos todos los idiomas, nosotros, obviamente, está en español, en inglés, en portugués, en hebreo y demás. Bueno, este soy yo, espero que haya quedado claro, si hay alguna pregunta la responderé y si no, gracias por escucharme y darme su tiempo. aplausos. 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 Aplausos.